¡Adiós! 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 No te asompes y perigos lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón! Con el fuego de tus trindos ojos peor, alumbraron el camino de otro amor... por pensar que te adoraba eternamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, que tu beso en mi boca yo me vi. A poco de mi amor decidí que hacerme quererme, no es mi amor que la gente de eso no se enterará. Llegaré cuando sí que un hombre cambió mi suerte, según la de mí que nadie sepa me sufriré. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no he cuidado que la gente de eso no se enterará. Llegaré cuando sí que un hombre cambió mi suerte, según la de mí que nadie sepa me sufriré. Llegaré cuando sí que un hombre cambió mi suerte,